Hola, soy Lina Lozano, actriz egresada de Casa Actores, lo cual agradezco bastante porque fue un lugar de formación muy completo que me enseñó y me dio todas las bases necesarias para salir al mundo real, a enfrentarme. Me enseñó que debo ser puntual, disciplinada, constante conmigo misma, a ser mejor cada día, que el camino no es nada fácil, pero que si tú luchas por tus sueños lo puedes lograr. Tuve grandes mentores, lo cual hoy por hoy lo agradezco porque me nutrieron bastante para mi carrera. En Casa Actores aprendí de todo un poco, televisión, teatro, producción, que obviamente son herramientas para desenvolverte en todos los ámbitos. En Casa Actores es muy chévere porque cuando te gradúas uno sale un poco desorientado, como que perdido, pero ellas te dan las bases, te guían, te hacen un acompañamiento constante y te va mostrando un poco el camino, entonces eso está muy chévere. Yo de verdad los invito para que conozcan la Academia, se enamoren de ella, de los grandes maestros que tienen y nada, pues les dejo un saludo muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.